Que me regalaran, oh, que amables El séptimo Ah, el chiquitín Pues para ser un enano, el cabrón tiene agilidad, eh Amontonados, amontonados, amontonados Amontonados Eh, por aquí tenemos un... Ah, no podemos, claro Necesitamos fuerza, Donkey Kong Tenemos un cofre que podemos coger Si supiéramos fuerza Pero como no sabemos fuerza, pues No podemos hacer nada La cosa es que todavía no sabemos fuerza, ¿vale? Hasta ahí bien Pero es que hay un montón de... De bloques de madera, de piedra Que hemos ido dejando atrás Tenemos que volver atrás en algún momento Si queremos conseguir, pues, más monedas Cofres, cosas secretas Tenemos que volver atrás cuando aprendamos fuerza Para mover esas piedras, esos bloques Derrota a cinco enemigos A cinco De momento veo tres, ¿no? Vale, veamos cómo está esto ubicado Porque... A ver Esto está en zona elevada y no me mola Tenemos la tubería para subir Perfecto También podemos subir con un mega ultra salto Super chachi Podemos incluso ir hacia aquí Tenemos... Vale, eso no Vale, muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Let's go Bitches Vale, yo creo que Si me pongo aquí En plan tío inteligente Nadie me puede dar Pero pueden subir mis colegas O no Este hombre se queda ahí a las puertas Peligroso que suba a este hombre Peligroso Peligroso Vale, de momento Entonces Nos colocamos por aquí Vamos a probar el 50-50 Cachi se lo mata Pero sí que activo la habilidad Porque ese si se mueve le pillo No, no Tranquilo Está defensivo ¿Te das cuenta? No, no, no Movemos a este Y... Pillo la moneda Gracias Y... Y... Este... A ver dónde está Es que este con la misma Se pone aquí y me ataca ¿Sabes? Ese es el problema No, me voy a poner de momento aquí Voy a adelantar un poco la posición Pero tampoco demasiado Por supuesto Probamos suerte A ver este Anda, mira Tiene un gran alcance Vale, vale Ya entiendo Entonces Cuando antes Ataqué con Mario Los cuadradillos Esos amarillos Que salían alrededor Vale, vale, vale Que me quedé un poco en plan ¿Qué coño significaban esos cuadrados? Y supongo que es el daño de área Que tiene también el martillo Vale No, no voy a hacer esto Evidentemente Voy a hacer un ataque normal A ver si le quemamos Porque es un... Muy bien, hombre ¡Oh, madre mía! ¡Qué combinación! ¡La hostia, chaval! Impresionante Y sigue vivo El cabrón Pero qué guapo Cuando estaba en el aire Saltando Luigi Tiro al plato O tiro Tiro al rabbit ¡Pam! Y tinta Y como tiene tinta No puede atacar Porque no ve Ahí se coloca Para atacar A Luigi ¡Qué cabrones que son! Yo 53 Quitan ya Antes era 45 Y ahora 53 ¡Joder, hermano! Han mejorado, ¿eh? Yo sigo quitando Lo mismo de mierda Que esto es muy poca vida Vale, vale, vale Che Pues ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Que esos dos están juntos Y yo tengo un lanzamisiles Tengo un lanzamisiles Y me encantaría Me encantaría Atacarles Y es lo que voy a hacer Solo que Quiero acertar al 100% Voy a mirar Esto ¿Cuánto quita 37 17, 30? Es que el 50% Tío De probabilidad De darle No me mola Quiero que sea más Vamos a ver si nos entendemos Me gustaría que fuera más Bueno Aquel Este Este me lo cargo yo ahora Primero Primero voy a eliminarlo A ver 24 Sí Me lo cargo Sí o sí Me voy a poner Aquí Porque no llego a darle Un zapatazo Le hago un ataque normal Normal No martillo El martillo Lo reservamos Para algo más poderoso Y hay que tener en cuenta Que hay que eliminar A 5 enemigos Y de momento Vamos 1, ¿no? Juraría Que es este Que es este El primero Vale De momento Mario Está ahí bien Tenemos aquí Este buen hombre A ver Lo podemos cubrir aquí Y veamos Si conseguimos Atinarle Nada No hubo suerte Se llevaron la moneda Vamos a ver Es que esto es una locura Esto es una maldita locura Incluso creo que me haría daño Hasta yo mismo Esto es una locura Que va, que va, que va Ponte Ponte aquí Hijo mío Y prueba suerte Con los pepos Vamos a ver Bien Premio Qué guay A ver cómo Ay, no puedo ver el resultado Bueno, sí Si lo doy aquí Vale, vale Ok Ok Volvemos al combate Y pasamos turno Estamos bien cubiertos Se tienen que mover mucho Si quieren Atinar Perfecto No cojan las monedas Por favor, gracias A Mario me imagino, ¿no? Sí Yo si consigue atinar Me cago en la marsala Uy Surprise Motherfucker Vale, vale, vale Yo creo que ahora Sí podemos subir ¿No? Más o menos para rematar La faena Si nos ponemos aquí Con este buen hombre Uh, no, 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 no Mejor abortamos Mejor abortamos Porque va a aparecer aquí uno Y nos va a pillar infragantis Tío A ver qué podemos hacer Entonces Entonces, entonces Hombre Esto 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 es otra cosa Sí, 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 sí Ahora va cogiendo Va cogiendo forma y plan Toma ahí 30 Podría No Prefiero Con este no le alcanzo Prefiero atacarle a este Ahora mismo Hay dos caramelos Activo la habilidad Y el primero que se mueva Muere Después Tenemos aquí A A este hombre Que va A subir Aquí de arriba No le tengo Lo de satar encima No sé si la tiene Creo que no tenía Esa habilidad No, no Él era de chupar vida Y Me lo cargo Perfecto Es más Me quemé yo Por la cara ¿Qué coño? ¿Por qué me quemé yo? ¿Qué cojones? Hola ¿Qué fue? Pues nada Después queda Luigi Que Luigi Pues Bueno Está en una posición Un poco Precaria Así que me voy a apartar Un poco Y voy a probar suerte Por supuesto Al chaval A ver si lo eliminamos Directamente No Hubo tantas Vale Pues terminamos el turno Y esta vez Ese de ahí muere Anda Mira Son saltarines Venga ya Pero se tiene que mover Ahí está A tomar por saco Y rebote Y rebote Y rebote Otro empleado Qué pena No tío Que el chaval Atacó en lugar de De moverse Primero Vale Hay que conseguir eliminar Rápidamente A los que tenemos Ya por aquí Vale Lo que vamos a hacer Es chuparle vida ¿No? Con este movimiento Y nos ponemos por aquí Porque yo le compré La habilidad Ah no Le compré La del bazoca Cierto Cierto Coño Pero si aquí era 100% Aquí era 100% No me jodas No me jodas tío Pues le hago esto Macho Que le doy Sí o sí Y se llevó una moneda Hijo de perra Vale Pues le golpeo Y me cubro Aquí Y por supuesto Le ataco Y lo mato Lo finiquitamos El problema es Luigi ¿No? Que está abajo Del solo Contra este Y que va a respawnear Otro Lo tiene complicado Pero vamos a subir Con él Por aquí de arriba Aquí le podemos pillar Encima le hacemos Daño extra Le hacemos un gran daño A ver si Tintamos No tintamos Bueno no pasa nada Está ya casi muerto Activamos esto Por si acaso Por si acaso Para al menos Asustar al chaval Y esto lo activo Pues mira Puedo activarlo Solo nos falta Un enemigo Y Bien Rebote Ay que se quedó Con tres Bueno no puedo atacar No rebote no Quería decir No puede ser Bien Bien Menos mal Este se nos va Y va a atacar Con la espalda Puede Ah no 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 Puede Bueno pues Con Luigi Directamente Le decimos Uy muy Ay Te vamos a hacer una Entrada aquí Muy de Oliver y Benji Y a tomar por saco Ya hemos ganado Ahí ya está Perfecto Cinco de seis Otra vez Nada mal Nada mal Nada mal Vale se nos abre El El bazooka este Si por aquí Vamos de combate en combate Chicos Como no podemos Madre mía Están acojonados Normal Normal Hola ¿Qué? Hostia Ya la he jodido No Esto que es Un miniboss No Ariete Persecución de bobos Alcanza la zona Ok Alcanzar la zona Vale Aquí Aquí nos puede venir bien La habilidad de Luigi Voy a avanzar primero Con Mario Y con Rabbit Luigi Mis sensores detectan Dos datos curiosos Acerca del comportamiento Del ariete Primero Su temperamento Si se les golpea Con un arma Envestirán al atacante Como un toro furioso Segundo Tienen el aguante De una morsa Recién salida De un bufé de pescado Si estáislo bastante lejos Dejarán de embestir Ok Luchar directamente No tiene mucha vida Me esperaba que tuviera más Pero vale Si Yo creo que Si me ubico Más o menos Por aquí A ver Todo lo que puede mover Luigi Si él Él me alcanza Vale Perfecto Me muevo yo aquí Después Rabbit Luigi Que se mueva Por aquí Es que no sé Si va a llegar Luigi Sí Yo creo que sí Puede Por si acaso Lo pongo aquí Y ahora Nuestro querido Luigi Hace su doble habilidad De salto Salto Y nos ponemos Aquí mismo ¡Olé! Madre mía Ya estamos ya Casi Casi al lado De terminar Y voy a atacarle Con Mario ¿Vale? Para que el chaval Le focusea a Mario Y no a Luigi Muy bien Muy bien Le hago esto también Así Luigi puede Pasar tranquilamente ¿Sabes? Aunque el chaval Está ya Vamos Que si le ataca Con todo Lo puedes a fino filipino De todas formas No le voy a atacar De momento Con Luigi Ni con el pobre Rabbit Luigi Que está ahí al lado Que se lo come Con el chiquitico Que es el pobre Rabbit Luigi Vamos No, 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 no Usted no irá por él Irá por mí Se lo ha tomado literal, eh Va por mí Eso ha dolido Que lo sepa usted Yo, venga ya Dobla ataque El embestir y eso Vale Encima es el doble ataque No estoy yo de acuerdo Pero bueno ¿Dónde está la zona A la que tenemos que llegar? Está más adelante No me jodas Yo pensaba que era aquí Muchacho Yo pensaba que era aquí Qué putada Eso me acaba de liar, eh Activo esto Porque van a moverse Estos de aquí ahora Dios Vaya putada Vale Mario Ven conmigo Vamos por arriba Y ahora tú Muchacho Te toca A las puertas Aquí Ubierticio Y le damos al Tacticam A este hombre Ni le atacamos Lo dejamos quieto Lo dejamos ahí Tranquilito Terminamos turno Hostia Salto Y nos colocamos aquí Venga Muy bien Parece que Esto va a salir Perfecto también Después nos venimos Con Con este hombre Venimos por aquí Hacemos lo mismo Y lo ubicamos aquí Un poquito más lejos Vamos Luigi Que tú puedes Bambino Sí Sí que puedes Vamos El doble Ya está ya al lado Ya está ya al lado Y No No ataco No ataco Porque la lío Que va Que va Terminamos turno Ya estamos ahí al lado Pues gracias a la habilidad Esta mira Hemos avanzado muchísimo Van debajo Dio Que tiene 0% Creo que puede Sí Le puede dar A Rabbit Luigi Aguanta Rabbit Luigi Solo a uno ¿No? A los dos Venga ya No Que feo Tío Bueno no importa Ya Ya llega Luigi La pena es que no consigo el oro Pero bueno 4 de 6 Lo hicimos bien tío El problema fue el doble ataque Aquel que nos hizo antes Fue un poco feo No he contado Con que hiciera doble golpe Ay Dios mío Ya no podemos comprar Ya no podemos comprar armas Ya no podemos ni comprar armas Madre mía La economía se está yendo al carete Vamos a la Dimensión Especial De monedas De monedas azules Vale Pichamos Ah Que onda cabrón Let's go Con cuidado Con cuidado papito Ay que no me puedo tirar Mierda No jodas cabrón Yo pensaba que podía tirarme No Dios mío Fallo técnico Fallo técnico Por confiarme Vale Ahora podemos ir directamente Al grano Esto tenía trampa Sí, sí, sí No te puedes caer Así que Tira para adelante Sin preocupación Sobrao 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 A ver ¿De quién es el arma? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Luigi Asesino extinto Ponte jurásico Y prepárate para el viaje de tu vida Con un desplegable tan avanzado Que desafía la evolución Vale Este Este es El Su segunda habilidad ¿No? La que aún no tenemos Desplegar el El bot Es el tanque loco Que se suicida ¿Eh? ¿Qué es esto? Nuestras vidas están en manos De este gigantesco Rabbids Que soporta el peso De la torre Qué perturbador Entiendo Si destruy Si se destruye El El Rabbid este Pues Todo se viene abajo ¡Oh! Una moneda Quien dice una Dice Que me faltan dos Coño Columna Inestable Creo que si llegamos A la punta arriba Vamos a tener un combate De boss Y aquí parece que tenemos Que encontrar un Un sol Como el que está justo allí Ah mira Que podemos entrar Ah vale Que podemos Ah mira Estamos jugando con el 3D aquí Porque claro Desde aquí Desde esta perspectiva Parece que no se puede Pero Si que se puede Pero bueno Para que me den un modelo 3D Una canción Viaje místico Que me den monedas Cabrón Si me dieran monedas Cada vez que abro un cofre Entonces Si que me motivaba yo Por Dios Dime que Pero mira No Un combate Antes de que Consiga mis dos monedas Pero porque siempre están ellos En una superposición de ventaja Me cago en la leche Se van a enterar Con la misma subo aquí Y les ataco A los cabritos estos Vale A luchar Vamos espartanos Ok Que empiece la fiesta Vamos para allá Uy Uy Quiero un besito Toma el maltillazo Maltillazo de Mario Uno menos Y por supuesto Activamos nuestra habilidad Porque este hombre Me tiene fichado El problema es que También había otro arriba Uff Eso es un poco feo Pero bueno No importa No Tú no Sí Tú Pero tú Ayúdame a subir Vale Vale Que pena que aquí no hay cobertura Sí Me voy a poner aquí de arriba Pues oye Estamos los dos al lado Ataque normal A ver si le prendemos fuego Venga Venga Ay Cochis Tío Y Luigi Que Aquí tiene Todo cero Bueno, aquí, estando aquí No puede, pero aquí, aquí sí Vale, lo pongo aquí Que ataque a ese Muy bien, Luigi Madre mía, eso le pasa por asomar la cabecilla al bobo este Y activo esto para entre los dos Intentar pillar al tío este Que creo que no le matamos A no ser que le quitemos el máximo de vida posible Con nuestras respectivas habilidades especiales Ahora huye, me imagino, ¿no? ¡No, ese no! ¡No! Dios, en serio se quedó con un punto de vida, tío Joder Salió todo mal Salió todo al revés, tío Vaya Me quita extra de daño Curioso lo que hizo el saltarín ese Se están poniendo en posición Pero es que cojones, cabrón Para eso va directo ahí, ¿no? Se ponen directamente en posición de desventaja, ¿eh? Pues nada, peor para ellos, tío ¿Qué se le va a hacer? Esto no le pilla... No le pillan Uf, se libran, ¿eh? Este se prende fuego seguro, ¿no? Joder, pues para tener un 60% de probabilidades, macho Patinamos, ¿eh? Vale, aquí creo que... No puedo, vaya Pues subo Y desde aquí tampoco puedo Desde... Joder, no llego desde ningún lado Madre mía ¿Qué va? Shod, ¿en serio, tío? Vaya aborto este, ¿eh? No me lo puedo creer, macho Mira, me puedo poner justo detrás de ellos Bueno, podría... Ponerme aquí Y al menos eliminar a uno Ey, ¿qué fue, maestro? No, no, no Eliminamos a este Y ahora con Luigi Nos intentamos acercar a los que más podamos Hasta aquí Creo que podía haber atacado con... Sí Con entrada... Con la entrada de FIFA Street Cosa que no hice Vale, se retira Bastante Y ataca Mario Vaya Te caigo encima Vale Por listillo Y me pongo al lado tuyo Para jincarte con el martillo Cabezón Cabezón, creo un cabezón Bueno, ya no tienes nada de cabezón Porque te voy a dar con el martillo Y te salto antes encima Perfecto Bueno No está mal, no está mal No era lo que tenía yo en mente Pero bueno Desde que aquel se movió Y Luigi y Mario le dispararon Pues ya ahí mis planes Se fueron al carajo Subimos Subimos, subimos Tenemos por aquí Estas cosas Entiendo Esto suena a alquimia Vale, esto solo tiene una posición No, no, tiene más posiciones Vale, entonces la roja puede volver, ¿no? Ah, ahí, no Aquí Sí, ahí, sí Sí, no En teoría No, en teoría Tiene que estar más adelante, ¿no? Tiene que estar aquí Ahora Pero lo de abajo Lo de abajo No, ¿verdad? Lo de abajo que tenía El icono de Conejo violento Esto no No, ¿eh? Bueno De monedas ya vamos bien, ¿no? Ya podemos Volver aquí al Cuartel A comprar algo 499 Pues nos quedamos con las ganas Ahora pillamos una moneda Seguro, vamos Mira, mira, mira Aquel rabbit Como si fuera un hámster No puede ser No puede ser Otro combate Y no Compremos armas Derrótalos a todos Ah, mira Derrótalos, ¿eh? Bien Vamos a ver Joder No tenemos Macho No tenemos Para cubrirnos Bien, ¿eh? Esto es una putada Mira Tom está jugando Al Mario Vale, pues Luchamos Luchamos Tenemos probabilidad Del 100% De darle 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 con esto Sería una pasada La cosa es que Se va a mover Cuando le dé Es que hay que quitarle Muchísima vida Vale Voy a aguantar A este A este Vamos a ver Si el hombre A lo mejor Se acerca un poco Y le podemos hacer Sancadillas No sé si es Al ser muy grande No podemos Sí, podemos Perfecto Veamos Yo me alejo Lo que más pueda ¿Sabes? Aquí Lejos de esa criatura Qué guay Así más o menos Sí que podemos Enfrentarnos a él Luigi también puede Y lo ubicamos Más o menos por aquí Perfecto Madre mía Es que con lo grande Que es la caída Esa tiene que partirle La espalda entera Vale Podemos hacer una cosa Activamos esto Y como Le voy a atacar Se va a mover Entonces le doy Con las dos Me imagino Ahora se mueve Y Le damos también Pero no llega ¿No? Se quedan las puertas Y Mario No lo mata Con un Con una entrada De esas Pero sí que me lo cargo Con esto Muy bien Muy bien El primero ha salido Perfecto Acercarme Un poquito Pero no activo La habilidad Todavía No Todavía no Esto me imagino Que se acercarán ¿No? La cosa es que Tenemos que tener Cuidado con la vida Porque vamos Justito ¿Eh? Joder Encima que vamos Justo Consigue darme Me cago en la mierda Vale Xcam Vale Técnicamente No llega Pero después Estoy a merced Del cabrón este Voy a pillar esto Primero Joder Es que estos dos Aquí dando por culo Macho No molan Mucho Vale Podría eliminarlo No Mira Le voy a hacer No, no, no A él no A él no Hay que eliminar A este primero Sí o sí Si no Se vuelve El tío Muy violento Joder No podré Atacar a nadie Si No tío Todo el mundo En cero Mierda Todo el mundo En cero Vale Entonces no Si todo el mundo Va a estar en cero Este donde esté Voy primero por este Lo dejamos En 20 Le damos Con el martillazo El chaval Aquel No llega A donde yo estoy Dejo activado esto Aunque seguramente Me atacará primero Y después se moverá Pero bueno No importa Y desde aquí Pues Luigi Lo mismo No puede atacar Están todos muy Muy lejos Ocultos Y aquí pues Podemos Bueno Vale No vamos a atacar Al que está Este aquí Porque creo que Sí Le doy a Mario También Tampoco es plan Pero sí Le voy a tocar Los huevos a ese Para que no pueda Atacar muy bien A Mario No pues No mira Al final No se movió No se movió Tanto Como esperaba No tío Bueno Le hice rebotar No está mal Aunque yo El que quería Era pues Eliminar a este Pero bueno No pasa nada No llega Pero está Justito Vale Vamos a Con Mario Pillo esto Elimino a este Y me Ubico Lo más lejos Posible Pero claro Es que Vale no Primero 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 Movo a otro Personaje Es Importante Lo pongo Más o menos Por aquí Que le puedo dar Vale Lo pongo aquí Puedo golpearle Pero todavía No lo voy a hacer Le ataco A él Y voy a cubrir A Mario Elimino a este Perfecto Y si Mario Está en una zona Cubierta Ya que tiene poca vida Y es el que más probable Más probabilidades Tiene de morir El ataque No el ataque Es peligroso Atacarle No Creo que mejor No la atacamos Porque Se pondría muy Tengo que darle Con todo a la vez Y no 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 Vamos a ver Si podemos darle Al tío Que está más lejos Pero está muy lejos Así que no No Tenemos que abortar A la mínima Que lo ataquemos Una vez Ya Ya lo tenemos Delante Si lo hubiera Atacado Lo hubiera tenido A puridad Medita ahí Pues mira Menos mal Que no lo hice Porque hubiéramos Estado muertos Porque me hubiera Hecho El ataque Del De la embestida Y después esto Vale Bien Vamos a empezar Aquí a A golpear Y alejarnos Atacamos Nos colocamos Ahí Lo dejamos Ahí Vamos primero A alejar A nuestros personajes Ya después Atacamos Porque claro Es que todavía No quiero que se mueva Evidentemente Si no me la lía Aquí puedo llegar Y le puedo seguir dando Muy bien Vale Perfecto Ya le hemos Quitado 70 de vida Más o menos Muy bien Muy bien Muy bien Le podemos hacer El ataque guapo Vale Este primero Que active La habilidad Después que le haga El ataque normal A ver si le prendemos fuego Cachís en la mar Tío Necesitamos un poquito Más de suerte Deba tú Huevón Tampoco le metemos Tinta Joder Cuidado Luigi Vale Está en una zona Ahí Peligro Cisha Pero todavía Sale bien Creo que No llega A Rabbid Luigi No llega Vale No llega Porque lo voy a atacar Con Mario Y no No llega A atacar A Rabbid Luigi Ah mira Lo eliminamos Directamente Muy bien Bueno pues Ha salido el plan Muy bien Ha salido muy 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 bien Terminamos el turno Madre mía La estrategia De esto Ha sido Encima que Hemos tenido Mala suerte Sobrevive Sobrevive justo También de vida Todo muy justo Siempre Vamos a intentar Movernos Hasta donde llega Mario Mario llega justo Pero bueno Que se quede por aquí Mario Que pruebe suerte Él A ver si le hace un rebota O algo Mira Al menos le doy No 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 Primero este hombre Bueno Que coño Si me pongo aquí Le podría Sí Es que con esto Probamos Venga Tomad por culo Muchachos El vasoca Es la caña Tío Mola un montón 5 de 7 Nada mal Nada mal Joder Estamos Estamos Unfire Me gusta Unfire Monedas Gracias Podemos comprar Pero estamos muy justo De dinero Creo que hasta No podemos comprar ¿Verdad que no? No No Es que valen todas 500 500 20 Más o menos O 500 Bueno no Yo tengo la La Y Y aquí lo mismo Y la secundaria Que no la tenemos Pues nada No podemos comprar Continuamos entonces Mira una paloma ¡Fuera! Ah mira Nos aparte Es una paloma Valiente ¡Holy shit! ¿Cuál es la buena? Pues no lo sabemos Me interesa coger A ver ¿Qué es lo que Se mueve así? Ok Ok No Me interesa Que esto Vuelva Amarillo La del amarillo Es arriba Quiero azul Bien Podemos coger Las monedas Pero no No hay más Por aquí ¿No? Sí Muy bien Muy bien Pillamos esto Una estrella de vida Que madre mía Parece que Yo pensaba que era el último combate ¿No? Pero al final Creo que ya no tenemos más nada así para pillar ¿No? Vale El rojo Sí, yo creo que este tiene Futuro A ver si tiene Sí Perfecto Veamos Veamos ¿Qué hay aquí de arriba? Hay un cofre Hostia Has obtenido Cinco Coño Que también te dan orbe Pues ves Ahora sí estoy contento Ahora sí que voy yo a coger los cofres Mierda He dejado uno No puede ser Vale Hay que Ponerlo Aquí Lo más probable ¿No? Es muy probable Si consigo Combinar uno Y si no Este no es No, este no es Este sí Uno que encaje aquí Este encaja Pues ya está Ya lo tenemos A ver qué hay por aquí Otra gran batalla Madre mía Si estamos medio muertos No podemos No damos abasto ya Derrota a cuatro enemigos Joder A cuatro Pero mira esos dos ahí Coño Que tenemos uno ahí delante Y por aquí vamos a ir terminando Un like por nuestro trío dinámico Que está siendo una grandiosa estrategia Para enfrentarse a estos gigantescos rabbits No te olvides de suscribirte también Si no estás suscrito Para apoyar a la serie Y de seguirme Pero no como los embestidores estos Siguen a nuestros pobres protagonistas No, no, no Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Y Facebook Hasta la próxima campeones Adiós ¡Suscríbete al canal!